Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Los cibercafés son establecimientos que se encargan de proveer a la población de recursos con acceso a internet, así como servicios de copias o trámites en línea. Sin embargo, la tecnología actual, así como las diferentes formas de acceder a internet, han logrado que las personas hayan reducido su preferencia hacia estos locales debido a la facilidad de acceso. Es por ello que el día de hoy te voy a presentar el porqué de la desaparición de los cafés a internet. Yo soy Brandon Bravo, no te olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. Los cibercafés surgieron a mediados de los noventas como una solución para ofrecer acceso público a internet. Esto a través de locales que ofrecían servicios de café o de bar. El negocio con el tiempo evolucionó para poder ofrecer servicios relacionados a la computación, así como impresiones y el escaneo de documentos. Durante la primera década del nuevo milenio, el acceso a internet desde los cibercafés se volvió cada vez más popular, incluso consiguiendo un pico de conexión en el año 2006, alcanzando el 39% de los accesos a internet. Sin embargo, a partir de 2014, los usuarios de internet comenzaron a contratar conexiones domésticas o incluso migrar a ese uso de internet móvil, lo que llevó a la disminución significativa del uso de los cibercafés. En la actualidad, ha existido una disminución considerable de los lugares en los que estos negocios siguen siendo indispensables para sus habitantes. Incluso los cibercafés en México han experimentado una fuerte disminución en el número de usuarios que acceden a internet desde sus instalaciones. Esto se debe principalmente al aumento de la disponibilidad de acceso a internet, ya sea desde el hogar o debido al auge del internet móvil. Según la Asociación de Internet MX, en su estudio Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017, solo el 5% de los 70 millones de usuarios mexicanos se conectan desde un cibercafé. La posibilidad de conectarse desde cualquier lugar con la ayuda de un dispositivo móvil aumentó un 74%, mientras que la conexión en casa tiene un 82%. Por otro lado, según el Inegi, en estadísticas recabadas del año 2020, mostraron que los usuarios cada vez pueden tener una conexión a internet más accesible a lo largo del país, pues el 60.6% de los hogares en México cuenta con una conexión a internet. Sin embargo, el 96% de la población en general pudo tener acceso desde su celular. Es por ello que actualmente las conexiones a internet pueden realizarse desde dispositivos móviles, incluso haciendo que estos dispositivos sirvan como puntos de acceso para más usuarios. En la actualidad, muchas personas han optado por utilizar las instalaciones de un cibercafé únicamente para copias, impresiones o ayuden trámites en línea para personas que no tienen conocimientos informáticos. El director ejecutivo de Infotech ha afirmado que los cibercafés aún tienen una función importante en el medio, ya que son los nodos que permiten que la gente utilice el acceso a internet en las áreas donde es menos común. Estos establecimientos siempre podrán ser de ayuda para usuarios que estén en una zona alejada en la que no hay un buen acceso a internet. Finalmente, decenas de servicios alrededor del mundo han tenido que adaptarse a los cambios que la sociedad ha adquirido gracias a las nuevas tendencias. Sin embargo, existen negocios que tienen una difícil tarea con las constantes innovaciones dentro de su campo. Ahora que conoces el porqué de la desaparición de los cibercafés, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Llegas a utilizar este servicio? Déjame tus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Brandon Bravo.